¿Qué vale güeyes? ¿Cómo andan? Este, pues, siguiendo la... Una de las líneas que quiero llevar en el canal Bueno, se pueden dar cuenta Que los vídeos de comprando en línea Los vídeos de tarjetas en línea Y todo eso, pues, ha resultado muy bien Así que, en esta ocasión les quiero enseñar Cómo se manejan estas marcas Como Liverpool Bueno, tiendas departamentales como Liverpool Palacio de Hierro, etcétera, etcétera Específicamente cuando dicen que son Por ejemplo, las noches Palacio O las ventas nocturnas de Liverpool Y bueno, esto yo ya lo sabía Desde que empezó la pandemia Porque una de las personas que conozco Trabaja directamente en la promoción Y como una community manager De Liverpool Y bueno, pues me dijo Ya concretamente lo que yo pienso que todos sabemos Que es que inflan Perdón, inflan los precios antes de que De que salgan, ¿ok? Cuando va a hacer su venta nocturna Y todo eso De hecho, les voy a compartir aquí abajito En la caja de descripción Les voy a compartir una imagen con un código El código no es mío El código directamente lo obtienes Al descargar la aplicación Vaya no es que lo obtengas directamente Pero si tú buscas Liverpool Pocket Que es la aplicación de Liverpool Te van a dar ese ¿Cómo se llama? Puedes meterlo una vez que ya le das en cupón Ya cuando vas a hacer el checkout Y listo El código es Pocket Menos 5 ¿Ok? Así, todo junto Mayúsculas Y vas a tener un 5% de descuento Adicional en tu primera compra Repito, este código no es mío Este código Este es directamente de De Liverpool No me beneficia ni me perjudica ¿Ok? Eh, pero bueno Vas a tener un 5% adicional Bueno, un 5% de descuento adicional A Eh, la compra que A la compra que vayas a hacer ¿Ok? Eh, eso independientemente De las ofertas Eh, o promociones Que haya con tarjetas participantes Obviamente la tarjeta Departamental de Liverpool Tiene mucho más Ventajas, ¿no? Pero directamente Nos vamos a ir con un producto Ahorita estoy pensando Bueno, yo creo que dos productos Este Este que Me lo iba a comprar La semana pasada en el hot sale Pero realmente vi que Estaba en el hot sale Estaba en mil En mil ochocientos Y algo ¿No? Entonces vean Aquí tenemos Este La Philips Me parece No esta no era No esta no es Esta no es Es la Philips Este Este Es Es esta pero Pero la pro Es la OneBlade Sí Aquí está Mira Increíblemente Mil quinientos Diecinueve En el hot sale Estaba en mil Setecientos Y algo O sea Ahorita está más Más barata ¿No? Cosas de la vida Así que bueno Tenemos Esta recortadora De barba Philips Yo diario Diario Me rapo Diario Y más ahorita Que está haciendo mucho calor Entonces Esta yo ya la pensaba Comprar Desde hace un mes Aproximadamente Entonces la tenemos En mil quinientos Diecinueve Más el descuento Serán como ¿Qué? Como Cincuenta pesos Más o menos No sé No sé Bueno Ahí hagan ustedes la cuenta Así que Vamos a ponerla Aquí Ok Son mil quinientos Diecinueve Menos el cinco por ciento De descuento Así que vamos a ver En cuanto queda Y vamos a ver Porque mañana empieza Mañana nueve Empieza La primera Este No Creo que es la segunda Venta nocturna De Liverpool De hecho La última Venta nocturna Me parece Creo que es en octubre Noviembre Y es digamos Entre comillas La más pesada Así que Es esta Y Por lo general En pantallas Es donde En pantallas Y ropa Es donde más Se Se ve El El descuento Vamos a elegir Una marca Conocida Este Y A ver Esta Esta Es 4K No Según Que nada más Pusimos pantalla Ok Entonces Para así Buscarla El día de mañana Vamos a buscar Pantallas Samsung LED Smart TV De 50 pulgadas 4K Con Thyssen Supongo que es Thyssen O Thyssen No sé Thyssen 8,892 8,892 Pesos Ok Esta no me la pienso Comprar We Porque No necesito Pero bueno Aquí ya tenemos Como se llama Otra referencia Y vamos a buscar La La última A ver Monitor Este si me interesa We Pero Ahorita no Porque Yo necesito Un monitor Grande Necesito Un monitor 4K Este Eso es lo que Yo necesito Este Este realmente Yo se los Se los Se los Recomiendo No Este Este Yo se los Recomiendo Pero si es Más económico Este Ok Económico Este Realmente Va Va muy bien Va 60 frames Por segundo 60 hertz No me acuerdo Vaya No es cosa Del otro mundo Pero Si quieren Algo económico Obviamente Este Hay Precios Mucho más Bajos Que este Y probablemente Te dan un poco Más de calidad O tal vez La misma calidad Pero si Unos mil pesos Menos Pero Pero así Jodidísimo O sea mil pesos Menos Este Y te dan Prácticamente lo mismo Entonces Pues está bien Pero Yo la verdad Es que este De 27 pulgadas Me queda corto Porque Por mi vista Ok Por eso Necesito Un Este Como se llama Necesito un monitor Que sea 4K Pero monitor Porque La computadora Que tengo Este Como se llama Necesita Que Necesita Que Este Mira por ejemplo Oh Mira Aquí estaba Más barato Luego veo Donde es esto Como se llama Necesito algo Que sea grande Mínimo De 40 pulgadas 41 pulgadas Este Por mi vista Ok Y que sea 4K Por la nitidez Y aparte que Este Tenga Sea Thunderbolt Porque Porque la computadora Que tengo ahorita La lap Pues es muy rápida Ok Y además Si O sea el display port Tiene que ser así Porque si Porque por HDMI Wey No jala O sea Se ve Haz de cuenta Que tú vas aquí Con el mouse Y lleva Uno o dos Este Segundos De retraso Entonces también Eso tengo que ver Pero Repito Tiene que ser grande Y ya los vi Wey Y no mames Están Arriba de 20 30 mil pesos Obviamente no Entonces bueno Aquí ya tenemos 4 productos Ok 4 productos Que Este Que vamos a verificar Su precio mañana Que empieza la venta nocturna De hecho creo que empieza hoy en la noche Pero vamos a ver mañana Y entonces Este Tiene que estar Aproximadamente Va desde el 15% De descuento El descuento Que va a hacer Liverpool Por su Este Por su venta nocturna Este O más No Y yo Wey Que pedo con esta madre Y sale creo que 3 veces Y ya me di cuenta Y es que Yo lo uso para descargar videos De YouTube Para el otro canal Que Que tenemos De reacciones Y todo eso Este Y comentarios Y todo el pedo Entonces No se wey A por ahí le debe haber picado algo Porque ya Como se llama Ya hice el choqueo con Con el McAfee Y pues no No me arroja nada Entonces Aquí no No me sale nada De la venta nocturna todavía Pero bueno Sé que es mañana Mañana 9 De junio Así que Bueno pues ahí tenemos Ahí tenemos los cuatro Los cuatro productos Los voy a volver a Los voy a volver a poner Para este ¿Cómo se llama? Para que no se me Para que no se me olvide Y era pantalla ¿Va? Pantalla Creo que elegí la primera ¿No? Que era 4K Andale Entonces ahí está Mañana Mañana Vamos a ver Y ya Hacemos el cálculo Menos el 5% de descuento Ojo Este 5% de descuento Que tienen al descargar Ustedes la aplicación De Liverpool Pocket Es independiente Hacia venta nocturna O sea Lo han tenido Desde antes de la pandemia Que yo empecé a comprar En Liverpool Y que tienen aquí los videos De ¿Cómo fue que me estafaron? Entonces Este Al final Como año y medio Un año Cuatro meses después Más o menos Si fueron como Si fueron como 16, 17 meses después Este Salió el resultado A mi favor Pero bueno Entonces tenemos Un monitor Samsung 4K Ultra HD 27 pulgadas Lo tenemos en 7,299 pesos Tenemos el monitor Samsung Full HD 27 pulgadas Lo tenemos en 3,999 pesos Tenemos la recortadora De barba Philips One Blade Pro En 1,519 pesos Y tenemos Pantalla Samsung LED Smart TV De 50 pulgadas 4K con Thyssen O Thyssen En 8,892 Entonces Mañana En estricta teoría Debería de estar Más Económico esto Este Igual si ustedes Quieren checarlo Chequen algún producto Y hagan la comparativa Para ver si Este precio Vamos a suponer Que le van a aplicar El 15 de descuento ¿No? Vamos a suponer Que sea el 15 de descuento Pero Imagínense Que ponen El precio Real Y realmente Te termina Costando Más cara Que el precio De De Venta Antes de la Venta nocturna Más el 5% De descuento Yo Tengo Esta Este Yo la había puesto En mi carrito Pero después dije No vamos a esperarnos Porque En Amazon Está muchísimo Más barata En Amazon Está creo que En 1220 pesos 1209 pesos Algo así O sea Está a 300 pesos Más barata Entonces Este Vamos a ver Vamos a ver Sale Entonces ya lo saben Este No se vayan con la finta Igual De Palacio De Palacio de Hierro Este Todavía hay un producto Que falta por 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 Salir Como De esta Controversia De esta Este Problema que tuve Con ellos Directamente Ellos me marcaron Por eso no hice video Porque Ellos me marcaron Directamente Este Tiene como dos años Este Pero ellos me Me marcaron Que Les robaron la camioneta Ok Entonces Este Por eso no No he subido video Porque quiero ver Como toda la aclaración Porque En si No hay un proceso Como tal Ok O sea Me avisaron esa vez Y ha habido solamente Como dos veces Más contacto En estos casi dos años Este Entonces Pues tengo que Tengo que esperar ¿No? Pero bueno Pues aquí tienen Aquí tienen los cuatro productos Mañana Haremos la comparación Y les repito Descarguen la La aplicación De Liverpool Pocket Pongan este Código que les dejo aquí Es directamente De la tienda No me beneficia Ni me perjudica a mí Y este Y pues bueno Por lo menos Ahí van a tener Un 5% de descuento Que Oye Siempre cuando sea un descuento Pues nos viene bien ¿Vale? Así que nos vemos Mañana Bye Bye